Mis amigos de Welty Reality, volvemos con los seminarios que siempre ofrecemos aquí en la Florida Central y en esta ocasión me encuentro en Hain City, porque yo creo que vean esta casa modelo, esta es una casa modelo que vamos a caminar, porque aquí vamos a estar realizando un seminario el 9 de septiembre a la 1 de la tarde, sábado 9 de septiembre, y ustedes están invitados. Esta comunidad acepta préstamos FHA convencional y lo mejor de todo es que vamos a tener también programas de Hometown Hero y USDA, donde usted podría entrar con 0% de inicial, así que vamos a caminar esta casa, yo creo que ustedes la vean conmigo, aquí están viendo la casa modelo, es una casa modelo fantástica, es de dos pisos y las propiedades acá comienzan de tres habitaciones y dos baños en los 329 mil dólares aproximadamente, están dando ayuda para los gastos de cierre de hasta 13 mil dólares y algo muy bueno que usted debe saber es que en esta comunidad de Hain City, vamos a ir subiendo las escaleras, ya vimos la parte de abajo, estamos en la parte de arriba, quiero que caminen los cuartos, que vean las habitaciones, para que usted se imagine aquí en su casa, en su propiedad, esta es la habitación master, vean lo espaciosa que es, un tamaño súper grande, esa es una cama king con mesas de noche gigantescas, vamos a ver el baño de la habitación master, entre camarita para que se lo muestres completamente, para que vean el detalle del doble sink, vamos a ir saliendo por acá, vamos a ver el walk-in closet que es súper grande, también cómodo y aquí en la parte de arriba podemos ver que hay como un espacio, una pequeña sala que usted la podría utilizar para colocar su oficina, vamos a ver estas dos habitaciones que están aquí, dos habitaciones con su baño, muy importante que usted sepa que el builder de esta comunidad, en muchas de sus casas, está ofreciendo un buy down, donde el interés comienza en 3.99, escúchese bien, aquí estamos viendo el baño que comparten las habitaciones de arriba y vemos la última habitación, y les recuerdo que estamos en Hain City, tenemos casas en Hain City, en Lake Alfred, y ahora sí, vamos a decirle lo más importante del vídeo, mis amigos de Welty Real te acabamos a caminar esta casa modelo que está en Hain City, donde vamos a tener el seminario el sábado 9 de septiembre a la una de la tarde, donde usted aquí con nosotros, vamos a tener el lender para que usted le haga todas las preguntas y usted pueda hacer realidad el sueño americano, les recuerdo que las casas comienzan en los 329 mil dólares, hay ayuda de gastos de hasta 13 mil dólares, y el interés para algunas casas que están construidas, va a comenzar en 3.99% es un buy down, adicionalmente señores, las personas que quieran utilizar el hometown Hero lo pueden utilizar, también préstamos USDA y por supuesto que los préstamos FHA, si quiere registrar el seminario es bien sencillo, nos envía su nombre, su apellido y su correo electrónico a través de whatsapp al 321-977-2024 y dígale si el sueño americano porque usted puede tener su casa antes de que termine el 2023, amén